Y le cuento que la apelación de la ley SB4, mejor conocida como Muéstrame Tus Papeles, será escuchada próximamente, esto en una corte federal. Recientemente un juez federal en San Antonio bloqueó parcialmente la implementación de parte de esta ley que muchos consideran inconstitucional. La organización LULAC dice que es muy importante que el caso tenga una audiencia. La corte va a estar el 22 de este mes en la Fifth Circuit Court of Appeals en Louisiana, New Orleans. Entonces ese es el siguiente paso que está ahorita en el caso de SB4. Para el señor Rocha, este caso tendrá que ser resuelto en la Corte Suprema de los Estados Unidos.